hola chicos cómo están el día de hoy acá en China Online vamos a continuar con Dragon Dogma al llegar al Sorcero San hay que buscar más información sobre la religión y los peores mientras... por ejemplo aquí llegué y esta misión no la pude cumplir porque fue en el inicio fue un ataque del dragón y bueno no me importa pero vamos a continuar con lo que tenemos acá Botique... Botique... Botique debe ser un lugar de bot... Botique pues ¿no? Almería hablar veamos ¿sabes? ¿sabes? ¿que puedo vender? veamos ¡grilletes! ¿que venden? espadas claro pero yo tengo 31.000 ok pero mi especialidad en realidad es daga esas valen... nada eso puedo usar si se dan cuenta esa vale 11.000 y una cosa o sea o sea podría a lo mejor comprar esta daga que vale 11.000 podría a lo mejor comprar eso o o armarme con... yo creo que... yo creo que... comprar a lo mejor uno de estos uno de estos sí entonces... tengo eso algo que me defienda algo que me defienda desistencia al golpe defensa defensa mágica y un arma tampoco me quiero gastar todo mi dinero pero... entonces... hay un arma... yo creo que más que todo más que un arco se lo voy a dar después pero... el torso tengo aquí... tal vez esta sí... voy a... bueno es lo... debería comprarle también algo a mis compañeros pero en este caso no lo voy a hacer porque... por ahora no tengo el dinero es bien caro si se dieron cuenta eh... como que quedó pelota así como que no... no sé... se me ve todo 602 o sea... no creo que se me vean es una daga mala esto es una daga mejor entonces... eh... 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 no sé si estoy usando eso... la verdad... y puedes mejorar tus armas... eh... eh... de nivel... aquí pueden ver... eh... 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 vedica... eh... oh... eh... eh... llenas... No entiendo por qué él no puede... A ver, ¿qué es lo que yo tengo? Déjame darle tres. Entonces... Vamos a hablar con él. ¿Qué es lo que pasa? Bien. Ok, entonces me ofrece algo La recompensa dice que no hay que hablarlas ahora Que la verdad que habría que hablarlas Cuando Cuando tenga el libro en realidad Así que vamos a esperar Vamos a seguir buscando Hay una cosa que me intriga la verdad en serio Y que son las armas Las armas Son las que te dan las habilidades Así funciona esto Me acabo de dar cuenta que las armas son las que te dan las habilidades Tablón de misiones Voy a ir al tablón de misiones un rato Me parece que está por acá Me pareció O sea, me parece que está acá Está en el otro lado Está acá Pareciera No estoy seguro Pero No Está como dentro creo Que de esta cosa Acá Posada Esta posada es un punto de encuentro aventurero Habla con el dueño de Slam Para descansar y aprender habilidades Además cuando haya adquirido la experiencia de esa área Podría estar en esta educación Ok, voy a hablar con él Vamos a hablar ¿Es una cosa que me hace? ¿Te das? ¿Se escucha? Es una cosa, no Ah, me descanse Me descanse Me descanse ¿Vas? ¿Vas? ¿No? Me descanse ¿Vas? 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 ¡Vas! ¿Vas? 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 No, acá puedes pagar el servicio de almacenamiento que tenemos, la verdad que no tenemos gran cosas, la verdad, no, aún tenemos espacio, retirar, combinar, ok, cambiar equipo, aprender habilidades, esperamos que hay, entonces tengo muchísimos, si se encuentran puntos de valoración, de ocasión, tengo muchos, entonces con daga, porque yo soy de daga, remate, atacarlo, que es esto, vamos a comprar más caro, y esto que es, vamos a ver, ¿qué es esto? Interesante, me he gastado todos los puntos, por ahora no voy a tirarme a eso, voy a tirarme, esta es muy buena, me voy a tirar por los rayos y eso, esto va a ser con Ingrid, solamente Ingrid, el Rocky no, me está preguntando si quiero cambiar las habilidades equipadas, o sea, no, no deja ver, ahora sí ya pueden ver que tenemos mayor cantidad de habilidades, por decirlo así, de flechas solamente tengo una, pero de auras tampoco, o sea, más que todo le di a eso, qué raro, porque hubieron otras habilidades que le di, o sea, si se dan cuenta ya, ok, le di a las dagas, le di a dos dagas, le di a esto, hace esta una gran ráfaga, a eso no le di, no tengo plata, pero no importa, ya estamos listos con las habilidades, todo ese tema que me preocupaba, y decía cómo era, o sea, cómo es, voy a hablar con él, probablemente sea una buena idea, no, a ver, vamos a hablar con ella, todavía es venden hierba, y ese tipo de cosas que, que están por el estilo, él está esperando el libro, y no sé por qué, creo que, acá está el, esto que estábamos buscando, me dice, haz de escolta hasta el destino, habla con el guardia, y el cuide a la, con el buen poder, no, no, me va a matar a un grifo, entonces, voy a ir por esto, que es lejísimos, yo lo tengo, lo tengo claro, es lejísimos, es volverme, hasta la ciudad, o sea, voy a no grabar esto, o probablemente lo filme, no más, pero tengo que volver a, a la ciudad número uno, que fue, eso fue en el pozo, o sea, fue una de las primeras misiones, que, que tomé, y ese tipo me sigue, ¿por qué me sigue? porque ese tipo, es el tipo de la escolta, o sea, él quiere que yo, lo escolte, a cierto sitio, vamos a mirar el mapa, y eso es lo que yo quiero, que se dan cuenta, ahí está, un poquito lejos, pero no importa, vamos a avanzar igual, espero no, no pillarme con, con grifos, o sea, con, gente muy fuerte, la verdad, vamos a, agarrar eso, no sé qué es esto, probablemente no sea una buena idea, así que vamos a volver, vamos a volver por la ruta, vamos a ir a completar esa misión, y ya estando solos, podremos completar otro tipo de misiones, y me di cuenta de que yo tengo habilidades con la garra, y habilidades con el, con el, con el arco, que son, que son habilidades totalmente diferentes, o sea, una habilidad, eh, por decirlo así, diferente, ¿no? con el arco es una cosa, esta habilidad es una habilidad, o sea, ese ataque, es un ataque básico, esto es una habilidad, que es diferente, con, las habilidades normales, si se dan cuenta, es mucho más fuerte, les voy a volver, me gasté todo el oro, y compré dos, tres cosas, me gasté todos mis puntos, que era bastante, la verdad, o sea, y al parecer no hay, no han vuelto a ver, estas arpías, que salen en este camino, que probablemente aparezcan igual, ¿no? Entonces, voy a grabar, porque no quiero, no he grabado un buen rato, y no quiero perder, mi progreso, y acá está la casa, esta, que no podemos ganar, vamos a intentar, grabé, así que no, no debería haber problema, supongo, si intento, ¿no? salvia, ya no están los bandidos acá, al parecer, solamente en noche, es cuando, hay más peligro, eso es lo que me rinca a mí, o lo que creo, más viable, definitivamente, y comprenderán, que caminar, esto, esto es, un suplicio, o sea, es realmente un suplicio, debería haber, un viaje rápido, pero supongo, que más adelante, habrá, no me acuerdo, la verdad, si es que hay o no, pero tengo que completar, esa misión, de allá, de todas maneras, ahora, ya que estoy un poquito, más fuerte que antes, así que voy a ir corriendo, mientras pueda correr, y, ir avanzando, lo mayor posible, tampoco quiero alcanzarme, del 100%, como les yo, en algún momento, les comenté, es un mundo, bastante grande, o sea, no, no es nada pequeño, posiblemente, no fue la mejor idea, actualizar, el arco, a lo mejor, tal vez, pienso yo, pero teníamos que llegar, de todas maneras, a esa ciudad, escondida, acá tengo a Zen, en mis pies, Zen, que haces hijo, dime, que haces hijito, que haces hijito, precioso, hijito, lindale, mira, un bebito ese, un bebito, mira bebé, a ver, a ver, a ver, te voy a dejar ahí, entonces, vamos a seguir, no voy a quitarle más tiempo al video, eh, entonces, a lo mejor, esto tiene algo que ver, no sé, vamos a ver, esto es una falla, un espacio entre mundos, un espacio automático, a los peones, a los peones, se falla, para mirar sus detalles, reclutar, o si, ya son muy, cancelo, puedo, tengo un mago, rocking mago, y podría, si quisiera, contratar, alguno de estos, que yo quisiera simplemente esta chica entonces la voy a contratar y puedo cambiar de peones me acabo de dar cuenta de eso entonces cambié al Rocky porque ya tengo un mago ah no ahora somos tres, wow, ya ok más gente o sea puedo tener tres es bastante la verdad dos magos y una guerrera es bastante o sea me parece harto sinceramente no pensé que podía tener entonces voy a ahí están los ven voy a no voy a bajar por ahí sino más acá ya estamos más cerca que antes y acá hay bandidos ¿vieron eso? ¿vieron eso? entonces es como Mortal Kombat vamos a ir a ayudar ah pero gasto energía ok o sea no es que no es que lo pueda hacer siempre ¿vieron eso? ¿vieron? ¿vieron? no es que ¿vieron? ¿vieron? ¿Tienes un interés en estos tonos? ¿No? Esto fue Salernad Grimwald. Parece una oportunidad de sobrevivir la playa cuando la biblioteca de la iglesia se murió. Es una rara y poderosa tonelada en el tonel. Lo he comprado de un mercantil de Michael. Realmente no hay tal poder. Los derechos de salvación. No, no importa nada. En cualquier caso, se ha perdido ahora a esos demonios. El próximo Arbaz Klos, los voy a tomar para todos ellos. Investigación de la Guardia del Venador. Entonces, ahora aprendí... O sea... Eh... Spirit, Sacudida, Saltar. Entonces, ya... Con eso, nos enteramos de una misión. Que estábamos buscando. Eh... Y voy a ir acá. A meterme contra estos tipos. Porque quiero ganar más nivel. Entonces, entre más... Entre más peleas... Mayor es... Mejor. Mejor eficacia. Si se dan cuenta, el ataque... Ahora, más encima... Mi chica tiene... Poderes... Mejores. Tengo que probar todos los poderes. ¿Por qué no? No. Porque aún no lo... No manejo bien... Todo, ¿no? Pero fue bastante rápido... Si se dieron cuenta... Mmm... Yo no sé si entre mayor gente... Menos experiencia, la verdad. No es nada. No es nada. Y... Yo vi por acá... Por acá vi un libro. O sea, una caja, mejor dicho. Cuando matamos a uno de estos tipos... Eh... En el precipicio vi una caja. Probablemente sea por acá. Estoy seguro. Es como un fatality. En serio, esa hueá es como un fatality. Como que lo levantas y lo mandas a la punta del cerro, weón. Zanahoria. Entonces... Podríamos bajar... Por acá a lo mejor. Eh... Y adelantar un poco el tema. Yo no creo que acá haya anarañas. Ojalá haya anarañas para completar esa misión. Que son matar un par de anarañas. Eh... Los dos magos... Probablemente... Cambia a un mago. Porque no... No sé si realmente sea útil. Útil tener dos magos. Acá están las arañitas. Acá están las arañitas. Eh... Se me piden... Un par de arañas. Pero... No sé cuántas son, la verdad. Son ocho. Así que nada, chicos. Pues eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscribanse al canal. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en el próximo episodio de Dragon Talk. Cuídense. No sé qué. No... No